La firma Datesco dio a conocer ayer una encuesta bastante importante en el país que la hizo para el opinómetro Colombia sobre varios temas que inquietan hoy al país y a la presidencia de la República. Les voy a dar los resultados. En lo que tiene que ver con el presidente Petro, la encuesta arrojó que 48% no aprueba la gestión del presidente de la República, mientras que un 40% sí aprueba la gestión del presidente Gustavo Petro. Ahora bien, 53% respondió que está en desacuerdo con las marchas que se han realizado contra el gobierno, mientras que el 37% está de acuerdo, 7% no sabe y 4% no respondió a esa pregunta. Respecto a la reforma a la salud que tantos inconvenientes ha generado, hay una división importante en el número de los encuestados. 43% manifestó estar en desacuerdo y 44% está de acuerdo. A los ciudadanos también se les preguntó si estaban de acuerdo o no con las facultades extraordinarias que ha pedido el presidente Petro en el plan de desarrollo y la reforma de la salud. 50% dijo que está en desacuerdo y 28% dijo que está de acuerdo. Un dato final de la encuesta, repito, de Datesco. Se le preguntó a los colombianos si quieren irse del país, sobre todo la juventud. ¿Saben qué respondieron? El 61% de los colombianos quiere irse de nuestro país. Son los datos de Datesco para el opinómetro que se reveló en la W el día de ayer. En estado de conmoción se encuentra hoy la ciudad de Cúcuta debido a los hechos de violencia que se han presentado en los últimos ocho días. Ayer, por ejemplo, la ciudad se alarmó en relación con el asesinato de que fue víctima un padre junto con su hija menor de edad en cercanías al cementerio central. Además de ello, el sentir ciudadano es que la ciudad está totalmente amenazada por la delincuencia. Totalmente hechos generaron en las últimas horas reacciones de la dirigencia política y empresarial respecto a este tema. Vamos a leer algunos de los comentarios que se conocieron durante las últimas 24 horas. Uno de ellos es del exalcalde y hoy aspirante a la alcaldía de Cúcuta César Rojas. ¿Quién dijo lo siguiente? Rechazamos la violencia en todas sus formas. Mi solidaridad con la familia de la niña de seis años y su padre, quienes fueron víctimas de un ataque sicarial. Unámonos y demostremos que Cúcuta sí tiene con qué proteger la vida y superar estas crisis con autoridad e inversión social. En ese mismo sentido, también se pronunció el exdefensor del pueblo regional, Jaime Marte, quien dijo Vamos todos con megáfono a recordarle a la primera autoridad de policía, el alcalde de Cúcuta, que asuma sus funciones como comandante y, si es preciso, se pare frente al Palacio de Nariño a exigirle a Gustavo Petro que atienda la situación transnacional que estamos padeciendo. Sobre estos hechos de violencia también se pronunció el representante a la Cámara, Jairo Cristo. Él escribió lo siguiente, SOS Cúcuta, rechazamos todos los actos de violencia que vive hoy nuestra ciudad de Cúcuta y su área metropolitana. No podemos permitir más asesinatos a los miembros de nuestra fuerza pública, las extorsiones a los comerciantes, atraco a mano armada y hechos que alteran la tranquilidad de la ciudad. Indudablemente, los pronunciamientos de estos dirigentes, expresan el sentir de los cúcutaños. Estos últimos días han sido muy violentos para la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana. Esperemos que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto. En la pregunta del día de ayer en Twitter, formulamos ante ustedes una inquietud sobre la aspiración de César Rojas para la alcaldía de Cúcuta. Debido a unos inconvenientes que se presentaron dentro de la misma consulta, les vamos a dar los resultados que se percibieron precisamente a las 6 y 11 minutos de la mañana del día de hoy, porque posteriormente a esa hora se modificaron los resultados. Para nosotros, la cifra creíble dentro de la consulta en Twitter es la siguiente. Primero, hago la pregunta aquí al lado y les doy los resultados oficiales. Repito, solo nos basamos en los datos que recibimos a las 6 y 11 minutos de la mañana del día de hoy. La pregunta fue esta. ¿A usted le agradaría votar nuevamente por el aspirante a la alcaldía de Cúcuta, César Rojas, quien escribió su movimiento por firmas Cúcuta si tiene con qué? Vote por alguna de las dos opciones que le dimos. Y así respondieron. Sí votaría por él, 61 por ciento. Y no votaría por él, 39 por ciento. Para nuestro medio de comunicación, las cifras que nos generan confianza son esas que les acabo de mencionar. Por eso las publico para evitar de pronto que se genere una controversia frente al trabajo que venimos haciendo en 90 segundos. Lo hacemos de la mejor manera, de la manera más independiente para que la gente mantenga esa credibilidad en nuestro programa. Gracias a ustedes, a la gente que cree en nosotros y que nosotros también le generamos confianza. Uno de los temas que se está moviendo indudablemente el día de hoy en el país tiene que ver con el anuncio del presidente Gustavo Petro del cambio de tres de sus ministros, de educación, de deporte y de cultura. Por eso hemos formulado la siguiente pregunta para que ustedes participen. ¿Por qué cree usted que se produjo el día de ayer el cambio de algunos miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro? ¿Usted cree que fue por criterios técnicos? ¿Que se repartió mermelada o que estos cambios eran necesarios? Puede participar a través de nuestra cuenta de Twitter, arrobafrediparada90. Déjenos sus comentarios. Al interior de la Universidad de Pamplona se fortalece, oígase bien, el sello editorial Universidad de Pamplona. Es un trabajo conjunto que se ha venido haciendo desde la rectoría, la vicerectoría y todo un equipo de profesionales de la Universidad de Pamplona que están trabajando en esta iniciativa para fortalecerla cada día más. La importancia de ese sello editorial de Unipamplona radica en la consolidación del mismo con el objetivo de evaluar, editar y distribuir libros en formato físico y digital. También este sello editorial va a permitir editar revistas institucionales, textos universitarios, realizaciones audiovisuales y publicaciones convencionales o electrónicas que recopilan la producción intelectual de todo el profesorado de la Universidad de Pamplona y, desde luego, todas esas investigaciones de carácter científico que se están publicando desde ya, pero que a partir de este momento se consolidan con ese sello editorial. Como el espacio nuestro está en corto, no alcanzamos a conocer todos los detalles de ese sello editorial, pero consecutivamente les vamos a estar hablando de ello, de los logros y precisamente todas las actividades en las cuales va a participar activamente con su sello la Universidad de Pamplona. Bienvenido ese trabajo de la Universidad que va, desde luego, a revertir en muchas cosas buenas, no solo para ellos que están al interior de la Universidad, sino para toda la región entera. Con esto terminamos los 90 segundos. Muy buen día para todos. Gracias.